Nosotros, Matt Pio, Pio, Pio. Tenés razón, vos tenés razón. También en la mesa, el doctor Dale Sandro, el juez de la... Ex juez, ex juez de la Corte. Vale la aclaración, vale la aclaración. Sabés que tenés razón. Con nosotros también, el señor, el señor que es el batará, el gaucho. El gaucho batará un humilde servidor. Vengan otros, por favor, a toparme mano a mano. Yo soy un gaucho de entrerrión y vengo de buena cría. Si alguno me desafía, conocerán mi rigor, porque yo soy un cantor lleno de sabiduría. Tomá, más. Muy bien, muy bien. Me falta presentar el oro de la mesa, el señor Amigacho. Amigacho. Muy bien, Amigacho. Y como no podía ser poco, entre nosotros la presencia femenina, la belleza en su máxima elección. Muy bien, muy bien, Viti. ¡Salud! Pio, ¿qué me estabas diciendo? Pio. Hay que pintar a la nena también. Hay que pintarla. Porque haces body painting. Sí, hace tiempo, hace muchos años. Amigacho. Es complicado lo de painting cuando alguien está transpirado, o no se pinta. No, la verdad que no, porque la nena está siempre lista. Pero la nena, cuando ve a la nena. La mujer. Y ahí empezamos con el pincel. Bien. En la puerta de un campo, en la esquina. Imagínate, se encontraron dos gauchos, así como yo, vos de gaucho, 20 gauchos, y uno le dice al otro, ¿así que usted andó diciendo que nosotros nos andamos besando? El otro le dice, no, yo no dije nada. Entonces nos vieron. Ahí, ¿cómo actúa la justicia en ese momento? Directamente juega y le mete un chupón a cada uno. Se terminó. ¿Hay algo ahí con Amigacho? No. Es lo que le... Sí, muy lindo. Tiene ojos celestes Amigacho, ¿eh? Sí, mirá, mirá. Amigacho. Pero la mentira es Amigacho. Mirá, atención, mirá, se me acaba de ocurrir la idea. Ahora en lo de la televisión es furor esto de concurso de esto, el concurso... Vamos a lanzar el concurso a todos los que quieran inscribirse, en este caso el sector femenino. No, no, no sé. Buscamos, buscamos, la novia de Amigacho. ¡Oh, mi abrazo! ¡Te canta! ¡La Amigacha! Vos que estás ahí, que sos la Amigacha esperando, viendo detrás del vidrio, mirá que caramelito te vas a comer. ¿Cuál fue el caso más raro que te tocó enfrentar? Hubo una época... O sea, tomar la decisión de eso tan complicado. Me tocó un caso que fue bastante resonante, las mujeres empezaron a explotarse, ponían silicona a la primera mujer, le reventaban las tetas y yo hacía juicios de eso, durante mucho tiempo. Y me tocó uno de los casos más simpáticos que... Bueno, tuve el caso, un caso de una mujer que se le cayó el culo, se fue a bañar. ¿Literalmente? Se le cayó el culo en la bañera. Se empezó a tocar... ¿Y lo encontró? No es fácil, disculpen, es un horario que yo creo que no se puede decir. No es fácil hacer un culo, una cosa muy difícil. Bueno, seguro. Los culos se hace la decisión debajo y se pone la prótesis ahí. Cuando la mujer empezó a caminar, empezó a sentir dolores, se le empezó a encapsular, el culo se pone duro. Fue a un hospital, en ese momento no tenía mucho dinero la mujer, se puso en una especie de mesa y los médicos le empezaron a apretar, apretar, apretar y le rompieron el culo. O sea, le rompieron... Sabes que es serio, me gancho, pará. Esto es serio. Sí, es serio. Sabés que tenés razón. Sabés que tenés razón. La mujer se va a bañar, se mete en la bañera, se empieza a pasar y de repente siente como que se le va la mierda el culo. O sea, que se le cae el culo. Se le corre la silicona. No, 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 se le cae. Se le abre la carne. Se le abre y le queda nadando en la bañera. ¿Usted qué haría la medicina? ¿Cómo sería para...? Vio que los remedios caseros cuando los perros, la mujer no quiere que la perra se ponga de novia. ¿Qué le daría? Untó doña Margarita con Nasta su perro o vera para que el perro que la oliera la dejara señorita. Mamá, mamá, vuelve la perrita. Nasta no va a tener más porque tranqueando un compás parecido al de la polca, un doberma la remolca y ella viene en marcha atrás. Bueno, bueno, terrible. Y después de eso tuve el segundo caso terrible. Fue una mujer, las prótesis eran muy difíciles de conseguir, hay prótesis para todo, prótesis de pene, prótesis de testículo. Esta mujer pide dos prótesis para las piernas, para los gemelos, tenía la pata muy flaquita, muy muy flaquita, era un palito. Se quiere poner gemelo, como era por obra social, no tenía mucha plata, le meten dos tetas en las patas, una en cada pata. Y qué pasa, claro, con el caminar no eran prótesis, para ese lugar se le dan vueltas y le quedan las dos tetas delante de las piernas. La amiga tenía que caminar con corpiño, como un pingüinito, un desastre. Estuvo como un año para recuperarse. O sea, de esos casos, miles. Modelo muy linda, que una de las siliconas se le explotó y le quedó una sola, como un unicornio, una sola tetra en el medio, una cosa espantosa, durante la tendencia hasta que lo volvieron a poner. ¿Tú chaves cuánto es chico por chico? Pues 25, hombre. ¡Manolo, te pasaste! Ah, bueno, entonces 20. Hay médico muy, muy famoso. Bueno, ese hombre le puso a una mujer, como la mujer también venía por obra social, en lugar de prótesis de culo, le puso cuatro tetas usadas. La mina quedó como un camellito. Tengo otro que operó, en lugar de operarla en un sanatorio, la operaba en el consultorio de la casa. Y de golpe se despierta después de la operación y siente algo que le chupa la piernita. Fue el cirujano, dijo la mina enseguida. Miró y en el perro. El perro del tipo, el tipo operaba en el consultorio con el perro. Se agarró una infección, escúchame, se le da las tetas. No, el perro quedó bien. Era el famoso perro lengüentero. Un amigo le dice al otro, che, tu cucar te caña con tu mejor amigo. Agarró y mató al padre. Está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vuelvo a repetir el concurso que se ha lanzado, atención, buscando la amigacha, o sea, la compañera de amigacha. Muy bien. Que figura acá abajo en la pantallita donde tienen que escribir las chicas. Gracias. Que quieran participar. Gracias. Seguimos en la junta. Gracias.